Corriendo en los valles Dura estampa en su corcel Va su tierra a defender Como el sol, como el sol Caballos de hierro son Corazón, corazón Libre de dolor Pueblo con valor Pueblo con valor Corriendo en los valles Pelo al viento va Llega un nuevo mundo Sábaje mortal Humo, fuego y un hostil Hombre blanco a resistir Dura estampa en su corcel Va su tierra a defender Como el sol, como el sol Caballos de hierro son Corazón, corazón Libre de dolor Pueblo con valor Pueblo con valor Por su amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video